Te propongo, si a ti te parece bien, dedicarla, como venimos haciendo miércoles a miércoles, a la temática de nuestra próxima conferencia, recuerden, la conferencia en México, las tramas de las desigualdades. Y justamente, si bien ya hablamos de desigualdad varias veces contigo, Gustavo, en esta columna, salió la semana pasada un informe, el informe sobre la desigualdad global 2022, ¿verdad? Un trabajo interesante de investigación que reúne a más de 100 investigadores e investigadoras nucleadas en el Laboratorio de Desigualdad Mundial, el que coordina el economista francés Tomás Piketty. Y te propongo recorrer algunos de los elementos que se plantean allí, algunos de los datos que se plantean allí, por supuesto siempre desde la mirada de América Latina y el Caribe. Este informe nos permite poner cifras actuales a un tema que, como tú bien sabes, nos preocupa y hemos abordado varias veces en este espacio, y que es parte, por supuesto, del debate público y es el de las desigualdades. El de las desigualdades contemporáneas, en este caso, de ingreso y de riqueza. Desigualdades que, como sabemos, son muy grandes y cada vez más grandes. Justamente, según este informe, el 10% más rico de la población mundial recibe hoy más de la mitad, el 52% del ingreso mundial, mientras que la mitad más pobre recibe menos del 10%, el 8.5, para ser más precisa, del ingreso mundial. Entonces, ahí tenemos un primer dato escandaloso, ¿verdad? Pero después también podemos observar que las desigualdades mundiales de la riqueza son más pronunciadas que las desigualdades que refieren al ingreso, porque la mitad más pobre de la población mundial apenas tiene el 2% del total de la riqueza. Repito, la mitad más pobre apenas tiene el 2% de la riqueza. En contraste con el 10% más rico de la población mundial que posee 3 cuartas partes de toda la riqueza global. Creo que estos números, insisto, la única palabra que se me ocurre es escandaloso, ¿verdad? Son realmente escandalosos. ¿Qué pasa aquí en América Latina? Bueno, por ejemplo, tenemos datos que nos muestran que el 10% superior captura el 55% de la renta nacional en comparación con, en esa misma relación, ¿verdad? El 36% en Europa. Insisto, aquí el 10% superior se queda con más de la mitad de la renta nacional, mientras que en el caso de Europa, ese 10% se queda con el 36%. Otra forma, como sabemos, de medir la desigualdad global es la proporción entre el ingreso promedio del 10% superior y el ingreso promedio del 50% inferior. Y eso lo hace este informe, ¿verdad? Y nos muestra que en Brasil, por ejemplo, uno de los países sin duda más desiguales del mundo, el 50% inferior gana 29 veces menos que el 10% superior. Si vamos a otro país, para comparar cómo se da esto entre América Latina y otras regiones y lo comparamos con Francia, bueno, esa misma relación es de 7 en Francia. Brasil, como dije recién, el 50% inferior gana 29 veces menos que el 10% superior. En Francia, el 50% inferior gana 7 veces menos que el 10% superior, para que vayamos poniendo en contexto con nuestra región. Además, este informe también muestra dos procesos que han ido ocurriendo en simultáneo durante los últimos 20 años, ¿verdad? Por un lado, el de la disminución de las desigualdades globales entre los países, a raíz de, entre otras cosas, ¿verdad? A raíz del crecimiento que vivieron la mayoría de lo que se llaman países emergentes y el otro proceso, el del aumento muy significativo de la desigualdad de ingresos y de la desigualdad de riqueza al interior de cada uno de estos dos países. Algunos de los países incluso han experimentado incrementos espectaculares de la desigualdad, como ha sido el caso de Estados Unidos, de Rusia y de India. Este informe, coordinado por Piketty, justamente afirma que las desigualdades globales parecen ser tan grandes hoy como lo fueron en el pico del imperialismo occidental a principios del siglo XX. Además, se pone la lupa sobre la desigualdad extrema que está presente en la parte superior de la distribución. Esa desigualdad se debe a una gran disparidad entre las tasas de crecimiento entre los segmentos superiores e inferiores de la distribución de la riqueza. Un proceso que el propio Piketty, en uno de sus libros ya muy clásicos, ¿verdad? El Capital del Siglo XXI, bueno, se dedicó a describirlo con mucho detalle, ¿verdad? Allí, en ese libro, justamente muestra que desde 1995 la riqueza de las personas más ricas del mundo ha crecido entre un 6 y un 9% anual, cada año, ¿verdad? Anualmente, mientras que la riqueza promedio solo ha aumentado un 3%. ¿Eso qué quiere decir en un lenguaje más sencillo? Que en las últimas décadas los multimillonarios globales, es decir, ese 0,01% que se ubica al tope de la distribución, han capturado una parte desproporcionada del crecimiento de la riqueza, pasando de representar el 7% de la riqueza mundial en el año 95 al 11% actualmente. Pero además, por si todo esto fuera poco, el informe nos muestra cómo se exacerbó todo esto durante la pandemia del COVID, siendo el año 2020 el año con el aumento más pronunciado registrado en la participación de los multimillonarios en la riqueza del mundo. Por supuesto que sabemos asociado a qué sectores, lo hemos conversado contigo, Gustavo, en alguna otra oportunidad. Y por último, otra de las conclusiones de este informe es que en los últimos 40 años los países se han vuelto significativamente más ricos, pero los gobiernos se han vuelto significativamente más pobres. Y esto es así porque la participación de la riqueza, en los países ricos, la participación de la riqueza neta en manos de los actores públicos es cercana a cero o en muchos casos negativa. O sea, que la totalidad de la riqueza está en manos privadas. Y esto tiene mucho que ver con la deuda pública y la relación de esa deuda pública con los patrimonios públicos. Y esto, por supuesto, que durante la crisis de la pandemia del COVID se ha agravado aún más recordemos que los gobiernos han tomado, dependiendo del país, ¿verdad? Pero que han tomado promedialmente el equivalente al 10 o al 20% de su Producto Bruto Interno para hacer frente a la crisis del COVID. Quedan pendientes, y te propongo hacerlo, nos quedan todavía un par de columnas antes del fin de año, quedan pendientes dos dimensiones que también se trabajan en este informe que tiene que ver con la desigualdad de género en los ingresos y también el correlato ambiental de estas desigualdades de ingreso y de riqueza. Pero te propongo que esas las trabajemos la semana que viene, si te parece bien, para no extender tanto la columna de hoy. Sí, me parece perfecto, Karina, y me quedaba muy impresionado. Tú hablabas de estas lógicas que son tremendamente brutales y pensaba, ¿no? Qué difícil que fue en algunos países del mundo poner impuestos a la riqueza o aportes solidarios, como se le llamó en diferentes lugares, las presiones que hubo por los sectores conservadores y que son los dueños de estas riquezas, para que no sean puestas, no fueran puestas en marcha estas medidas que parecen igual mínimas, ¿no? Entendiendo la dimensión de gravedad que tiene esta lógica de desigualdad brutal. Absolutamente, y como ya hemos dicho otras veces, nos queda más que claro, ¿verdad?, que abordar los desafíos de este siglo XXI, bueno, no es factible sin una redistribución significativa en estos puntos, ¿verdad?, en términos de estas desigualdades escandalosas y aberrantes de ingreso y de riqueza que, bueno, hoy este informe de Piquetí, pero otros datos que ya teníamos no hacen más que confirmar. Y a propósito de eso, te pido permiso para hacer un comentario, porque tiene que ver con la temática de las desigualdades, tiene que ver también con el asunto de los ingresos y la riqueza, y es justamente sobre lo que va a ocurrir el próximo fin de semana en Chile, ¿verdad?, esa elección tan determinante para, bueno, para Chile, uno de nuestros queridos países latinoamericanos, que se juega una alternativa desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, muy significativa. Estamos mirando con mucha atención ese proceso, muy atentos, muy atentas a, bueno, a los resultados preliminares, bueno, al cierre de la campaña, pero también a lo que van a ser los primeros resultados preliminares, apostando, ojalá, que se siga el camino que se inició con el proceso constituyente, bueno, con todo lo que hemos ido analizando aquí sobre el proceso chileno en este espacio y en claxon general. Estamos atentas, estamos atentos, y por supuesto, todo nuestro saludo a el pueblo chileno que tiene que tomar una decisión crucial el próximo domingo.